Buenos días amigos de YouTube, hoy estamos aquí desde el Colegio Juan Pablo II de Villavicencio mostrándole estas bellezas tan importantes, ya que en este colegio el objetivo fundamental es conservar el medio ambiente. Así como lo pueden apreciar, hay muchas especies de nuestra flora, palmas, pomarrosos, trompillos y otra clase más de árboles, ficus. Estoy aquí también con mi esposa María Salamanca Suárez y este bello grupo de alumnos, este bello grupo de alumnos del grado, 9-3, y el nombre de ellos, ¿cómo es? Buenos días, mi nombre es Kevin Sanabria, buenos días, mi nombre es Kevin Quevedo, Buenos días, mi nombre es Fernanda Durán, buenos días, mi nombre es Natalia Daza, buenos días, mi nombre es Lina Gutiérrez, buenos días, mi nombre es Valentina Muñoz, buenos días, mi nombre es César Ari Pizarro, buenos días, mi nombre es Bonita Cortés, buenos días, mi nombre es Catalupe, ¿cómo es? Sí, señoras y señores, entonces aquí ellos tienen en sus manos mi primera publicación del libro Juanito y la Piedra de la Tonina, y la segunda que se llama La Hija Única, la cual estamos lanzando hoy, para que todo el mundo la conozca, la compren y la lean, ya que es una bella historia. Bueno, alumnos, entonces les quería decir, pues, esta bella historia las quiero presentar hoy desde Villavicencio, y de un lugar muy importante, ya que el objetivo principal es llevar este conocimiento a los alumnos, para que ellos se impregnen de la sabiduría y la puedan aplicar en su vida personal, y también en su milada de estudiantes. Entonces me siento muy complacido con este grupo de alumnos y alumnas, y aquí con la directora Sandra Bernal, porque me han abierto las puertas del colegio, y les mando un saludo desde Villavicencio, a todos mis seguidores. Bueno, queremos hacerles a ustedes que hagan parte también de comprar estos libros, ya que también en ellos uno puede entrar en ellos e imaginar muchas cosas, y saber que se puede divertir en tiempos libros o en cualquier tipo de cosas. También cabe aclarar el libro de La Hija Única, de Julio Suárez, que me pareció muy importante, porque tiene algunos aspectos que son muy gráficos para los niños, y puede ser muy importante porque tiene varios temas amplios para los colegios, pero es gráfico y es animado, entonces eso es algo muy pintoresco para los niños. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues esta es una propuesta que yo hago, para incentivar al lector, que la mayoría son niños, adultos, y todos los jóvenes que gustan estos temas, entonces a cada párrafo le vamos a insertar una imagen, para que sea la enseñanza también ilustrativa. Desde aquí, desde Villavicencio, le mando un saludo a todos mis amigos y seguidores de mi canal de YouTube, Julio Suárez Lozano, reláconos al cine juvenil. No olviden suscribirse y darle like. Eso, han debido reunirse detrás de él. A eso, a eso, a eso también, sí. El grupo, el grupo de esas. Ay, amigos, no olviden suscribirse y darle like a mi canal de YouTube. ¡Chau! 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 ¡Chau!